Amarillo by morning Empezamos con la pierna derecha Punta cruzamos, punta cruzamos, punta cruzamos, punta cruzamos Dos delante, dos de atrás Y algo solo, un cuarto Cha cha cha, rock and ride Un, dos, tres, escazo, un rock Paso de un cuarto, paso de un cuarto, atrás, cuarto, cuarto, paso, cruzo, paso, boca atrás Para volver a empezar Repetimos con la pierna derecha Punta cruzamos, punta cruzamos, punta cruzamos, punta cruzamos Dos delante, boca atrás Y algo solo, un cuarto Cha cha cha, rock and ride Un, dos, tres, escazo, un rock Cuarto, cuarto, atrás, cuarto, cuarto, paso, cruzo, paso Cambio de peso Para volver a empezar Vamos a hacer ahora estos números Con la derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Unidos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Para volver a empezar Al final de la segunda y de la cuarta pared En la quinta pared Cuando hemos terminado el baile Vamos a ir a la derecha Punta Atrás Al lado Cruzo Punta Atrás Al lado Cruzo Y volveremos a empezar En la quinta pared Hay un destal La hacemos con la derecha Punta cruzamos Punta cruzamos Punta cruzamos Un, dos, delante Roca, atrás Y algo Con un cuarto Y aquí Volveremos a empezar el baile Desde el principio En la quinta pared Hay cuatro tiempos de pausa Justo cuando hemos terminado el diablo Vamos a hacerlo Un, dos, tres, cuatro Contraremos cuatro tiempos Un, dos, tres, cuatro Y continuaremos con el cha, cha Buenas C'está Cbie Se conquistó Y Y Y Y Y hasta aquí le traigo